No importa el lugar de Colombia o del mundo donde usted se encuentre, la estrategia de gobierno en línea pasó de un esquema enfocado en la oferta de servicios a uno participativo y activo con el ciudadano y empresas. A hoy el 50% de ciudadanos y el 75% de las empresas interactúan con el Estado por medios electrónicos para obtener información y servicios, realizar trámites, presentar peticiones, quejas o reclamos y participar en la toma de decisiones. Natalia, una joven comunicadora social, es una usuaria en línea. Me parece buenísimo que Colombia tenga un sistema para hacer ese tipo de trámites en línea porque realmente agiliza mucho el tiempo de la gente, lo optimiza, pues hace que uno se dé cuenta que el gobierno se está preocupando por hacer las cosas mejor. Con la idea de realizar un máster de mercadeo en España, Natalia realizó la apostilla de varios documentos para obtener su visa de estudiante, todo a través de la web. Lo que más me sorprendió fue la rapidez con la que se pudo hacer el proceso, realmente en un día lo hice todo en menos de dos horas. El proceso fue sencillo y acerca al Estado a quienes incluso están fuera del país. Este proceso es buenísimo porque estando en cualquier parte del mundo pueden hacer el mismo trámite que yo hice sin ningún problema, realizar el pago de la misma forma. Durante el primer semestre de 2013 se realizaron más de 1.6 millones de trámites en línea, una cifra que demuestra una dinámica que le permite a Colombia ser un país líder en la región y en el mundo en servicios y esquemas de gobierno en línea. ¡Gracias! ¡Gracias!